Y el programa del día de hoy está a punto de finalizar, no sin antes, bueno pues antes de despedirnos dan una felicitación muy rápida porque es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, tenemos aquí cumpleañeros el día de hoy, muchas gracias a las personas que se hicieron presentes, mija, también tenemos saluditos, de los, de los, de los. Oye, yo tengo unos saluditos bien especial para Ramón Magallanes que el día de ayer cumplió años, muchas felicidades para Mario Medina, para Gaby Vargas, Luis Rodríguez, Marco, HC y para toda la familia Rubalcada, muchos saluditos que nos están viendo audio. Así es, oye, felicidades por su programa, quisiera que le mandaran felicitaciones y un fuerte abrazo a mi hermana Carla Jacqueline de la Cruz que hoy está cumpliendo 15 años, ahí está, saluditos, felicidades, mija, muchas, muchas felicidades. Gracias a las personas que hicieron presentes, gracias, nos tenemos que ir, se acabó el tiempo el día de hoy, chicas, chicos, ¿cómo lo pasamos? ¿Bien, verdad? ¿A gusto? Esposita, a gusto, bueno, ¿todos bien? Vámonos, tenemos que irnos, entonces ya se acabó por el día de hoy, les recuerdo que 10 y media a la noche, 44.2, la repetición del programa de mañana, nos vemos completamente en vivo. Así es, yo también te extrañé mucho, nos tenemos que despedir en estos momentos con Musical de Enrique Iglesias, ayer, disfrute su jueves, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!